Yo no olvido al año viejo Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negra, una yegua blanca y una buena suegra Míralo Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Que yo lo olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Que se llevo una chiva, una borra negra, una yegua blanca y una nueva suegra Como conmigo fue tan chara y chara, no quisiera que se fuera Que se llevo la pena que me perturbara y me ha dejado muchas cosas que a mí me alegran Que se llevo una chiva, una borra negra, una yegua blanca y una nueva suegra Y ahora que se está acabando, que se vaya me da pena